¡Eso sí! ¡Y cómo suena ese teclado de nuestro hermano Echinero Ruiz! ¡Vamos a ir con voz de la gente! ¡Este bajo el lector y peor! ¡Vamos a hacer su gris! ¡Y en el braquito Jesús Echinero! ¡Y en los chimpanes y la batería! ¡Que los hermanos Ismael Echinero! ¡Gracias! ¡Vamos a ir con los dos! ¡Jitos sí! ¡Vamos con석 minhas! ¡6-7-7-7-7-7-7-8-755! Llegando mensaje de la patria de Dios Llegando mensaje de la sangre, de la sangre de Dios Llegando mensaje de la sangre Llegando mensaje de la sangre Llegando mensaje de la sangre Por si no es porque Nadie en mi carpa Por si no es porque Por si no es porque Ahora dice que no es verdad Hace su rito a mi salvador Más cuando te vayas Te lo ves y dirás que sí Ahora dice que no es verdad Hace a la rito a mi salvador Más cuando te vayas Te lo ves y dirás que sí Más cuando te vayas 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 Más cuando te vayas